Vuelve a descubrir, vuelve a pensar que todo es parte de una gran comedia Encima, frente a ella, está el gusano que te tiene como feria Alma celosa en una isla de errores Y este dolor te tiene como emblema Vuelve a descubrir, vuelve a pensar y a sentarte en todo Eres mujer y por lo tanto oro Te llaman linda y te llaman soledad Esto es el moso reto Mágico